hola chavales hay que al aparato después de yo que sé de meses que no grababa vídeos a ver por entre problemas no problemas trabajo no trabajo y etcétera etcétera he tenido que estar un separado de hacer gameplay y demás y bien pues la vuelta va a ser con es culmón por un lado se le están pegando palos por todos lados por otro lado hay gente a quien le gusta mucho yo me meto en ese saco y sí que es que es verdad que tiene sus cosas y cosas buenas y cosas malas si nos dedicamos a hacer las comparativas con el black flag que sí que es verdad que es inevitable por ejemplo en este caso sí que es verdad que es inevitable hacer las comparativas porque es que esto no viene prácticamente parece un casi un spin-off o cómo decir no voy a decir de dlc porque verdaderamente este juego tiene tiene material para ser un juego totalmente completo como para no decir eso de es que es un dlc como te dicen mucho es que esto es un de la fla porque ya sabemos cómo es la gente y más hoy en día que es que hay que criticarlo absolutamente todo porque si no se critica algo la gente no está con tranquila y bien os voy a hablar del juego de manera de que si no hubiera jugado ni la beta ni nada por el estilo vale como si llegaras de nuevo y te voy a te voy a hablar absolutamente de todo lo que yo hasta ahora he visto porque es que hay muchas más posibilidades de hacer cosas que yo aún no 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 puedo hacer por el hecho de donde voy en la historia o los materiales que tengo para poder construir y demás cosas para el barco y eso que verdaderamente no puedo hacer porque aquí también puedes puedes pescar puedes cazar ballenas cazar tiburones etcétera etcétera cosas que también se podrían hacer en black flag y yo ahora de momento no puedo porque creo que necesitas un nadar caro no lo sé vale tengo arpones y demás pero ahora mismo no tengo o no sé la opción ahora mismo va a poder ponerme a hacer pesca y nada por el estilo vale tenemos nada tenemos lo que viene siendo el campamento al menos uno de ellos que es san sananín o san denis que esto viene a ser como si nos ponemos a hablar de piratas del caribe la isla tortuga vale en la sede donde están todos los piratas y después lo que es el mapa y el mapa pinta ser la hostia de grande porque es que si tengo que creerme que es todo esto dices ostras la leche porque visto así no lo parece se han visto así no pasa exactamente lo mismo que que a veces cuando vas a escribir que tú dices vale pues no parece tan grande porque es que incluso en estas partes ves esto de aquí esto también es tierra que está difuminada que no 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 sale hasta que no te acercas y hay como pequeños ecosistemas vale pasan por sitios en los que hay nieve otro no es muy es muy caribe ahora pero vamos que sí que se nota que hay parte donde hay más vegetación otras menos incluso en alguna parte de otra que ves nieve y es ir paseando del mapa entero y una vez que estás con el barco en el mar joder es que te pierdes en serio te pierdes y a mí en ese sentido yo que los piratas desde pequeños siempre siempre han sido mi debilidad y puedes hacer viajes rápidos cuando llegas a varios asentamientos y demás que suelen ser como por ejemplo esto mira tengo aquí el una nitra que aquí podría hacer pagando son 315 reales y podría ir aquí en viaje rápido a medida que los vayas descubriendo por el mapa tienes que llegar a la zona y descubrirlo descubrirlo y embarcar no te vale el hecho de decir mira sé dónde está no tienes que tienes que llegar al sitio y desembarcar no te lo menos he hecho de que se te haya abierto en el mapa cosa que lo veo chulo tienes por ejemplo misiones que habían también en el en el blafla de de coger y los fuertes destruyer los fuertes desde el barco y tal aquí también están hay como una especie de mi bueno no mini juego no como misiones cooperativas con la gente porque está está conectado online todo el tiempo vale sí que es verdad que he notado que hay a veces que no sé por qué no ha tenido conexión en la consola y tal y me ha dejado entrar en el juego no sé si es que he sido yo que me ha dado un fallo o que yo me creía que no estaba conectado y estaba conectado porque sí que es verdad que en la parte superior de la derecha cuando tienes fallo de conexión o lo que sea te lo marca y si estás desconectado directamente te pone el simbolito del mundo en rojo como diciendo no estás conectado y no sé si que simplemente es por el servidor o es que en ese momento no he tenido no he tenido internet pero sí que es verdad que que puedo seguir jugando porque como tienes como decirte misiones misiones a mutapala o el mero hecho de irte con el barco e ir fundiendo gente ahí a mansalva o sea gente quiere decir npc tienes partes que tienes pvp pero yo de momento me he encontrado gente incluso me ha querido destruir el barco y no me hace daño no sé tampoco a lo mejor si es por un x de nivel o lo que sea pero que yo sepa sólo hay sólo si quieres pvp tienes las zonas de pvp o los eventos de pvp para ir a reventar gente de momento yo no tenía problema con con este tipo que yo era una de las cosas que me tenía lo mejor que hubieran puesto de que te llegara el típico payaso que sólo por hacer el tonto ya no te deje jugar bueno por la general en estos juegos online lo que pasa ahí tontos hay en todos lados y hoy en día más que más vale tenemos el barco lo bueno que tenemos es que hay varios tipos de barco que vas consiguiendo a medida que vayas jugando que se te van desbloqueando y demás que es una paz a la vez tengo aquí una en el herrero no se descubre lo que ha agitado el avispero los barcos franceses merodean cuando mira una misión no sé cómo va a escabullirse de un de buque de guerra de la compañía para de venir el control de las aguas no estoy reventar barcos esos barcos franceses que robaron nuestros suministros y la voy a poner para rastrear la porque está por aquí cerca y así nos vamos a no vamos a hacer algo mira a ver por ejemplo en el herrero en el reno puedo fabricar lo que son los cañones a medida que vayas consiguiendo más materiales si tu nivel de tu nivel de infamia vaya siendo más vaya siendo mayor porque al principio es un cutre y ya vas subiendo de categoría pues te van dando la opción porque ya no es sólo que te den la opción sino ves que abajo lo que te ponen colorado no tienes el claro necesario y podría crearlo tienes que ir lo bueno que por lo menos te lo dicen sabes falta el plano te faltan los planos para pedir este artículo la pista la pista que directamente te dicen dónde es te encuentras en la costa de áfrica y te puedes encontrar en la guerrera vas hasta allí lo compras vuelves y lo haces eso me faltan los materiales pero bueno este es el basilico este tengo uno creo y todo es exactamente igual a medida que vayas jugando se te va se te va abriendo más opciones etcétera etcétera veis mira ahora pone que esto será para las ballenas y cosas así plan bestia puesto que es súper necesario macho los blindajes para los barcos madre mía de dios un bala de cañón esto tendría que pillar yo aunque tengo 32 pero voy a llevarme lo máximo que pueda y puedes comprar y vender y tienes planos no lo quieras lo típico lo bueno que es con dinero del juego aquí vamos como la época está con los reales y demás en la refinería que aquí podéis lo que son los objetos el control del muñeco es un poco caótico es curlock que tiene en el punto de mira si no contrata el trabajador ahora mismo lo puedo hacer absolutamente nada los marineros quieren que su barco sea el más grande y el constructor de barcos que puedes hacerte una flota que son culo hasta ahora tengo uno dos tres cuatro cinco desbloqueado tengo que quiera hacer el galeo y el tamaño es pequeño y esto lo mismo a medida que vayas desbloqueando temas el corsario el degollador a medida que vaya subiendo de nivel pues se van desbloqueando las posibilidades de hacerte más barcos de momento para empezar para empezar vale que el primero que te dan es este tienes el que llevo ahora mismo el cúter este que la verdad que de los pequeños es el que más me está gustando porque el barco es súper rápido y encima si le metes un aunque sea una mejora pequeña de blindaje me he cargado barcos gordos no tiene como decirte el sistema de dificultad o sea tiene la dificultad esta la haces tú a medida que vayas mira este es el mío ahora mismo tengo estos tres y este es el que llevo ahora mismo el cúter este que por ahora es el que mejor el que mejor llevo el que mejor me va adiós que tu barco te lleve a buen puerto y que más alguien pide auxilia lo siento pero no la comida a ver la comida pasa como casi todos los juegos todas sin tipo de rpg que coge comes algo y tienes tanto de yo que sé tienes experiencia más un 10 por ciento durante tanto tiempo vale pues cosas así y eso ya lo que son las herramientas porque a medida que vayas con el barco te puedes ir acercando a lo que son los islotes y todo esto y yo que sé te acercas en un sitio que hay lino vale pues necesitas una hoz para cortar el lino no como del barco no sales que esto es un palo digamos que se le puede dar entre comillas porque este este juego te lo vendían como un juego de piratas en plan naval yo no había leído en ningún sitio como está diciendo mucha gente es que no puedes hacer como en assassin creed porque si no hubieran hecho directamente un black flag 2 y a tomar por culo yo en ningún momento entendí de que fuera otro assassin creed en plan black flag yo entendí que era un juego de un juego naval de piratas así que el hecho de que no manejes el personaje tal y como se maneja en edward en en el black flag yo medianamente lo entendí aquí puedes coger y puedes lo que son las tiendas estas maquear a tu personaje maquear a tu pirata tienes un huevo de posibilidades llevando las plumas adecuadas una gallina podría pasar por un pavo real tienes lo de cambiar la apariencia que tampoco no te creas que puedes hacer filigrana la verdad tienes personajes ya predefinidos y ahí ya más o menos tú cambias lo que tú quieras pero en el hecho de lo que son las ropas sí que hay un si te gusta esto de maquiar el que como a mí tienes un montón de cosas tienes lo que son los pre hechos que vas consiguiendo las piezas a medida que te las vayas encontrando o en o comprando directamente las puedes comprar con dinero del juego o incluso con la moneda típica esta de que te venden siempre de o sea con dinero real digamos y después tienes la posibilidad de ir cambiándolo a medida de dependiendo de lo que tú quieras vale los borros o sea por parches no tienes 300.000 cosas que pones se van desbloqueando más a medida que va jugando parece que la tienda se va llenando por ahí un montón de cosas que yo antes no había visto pero bueno tengo que averiguar que es eso del cabecilla por ejemplo tienes la moneda esta esta no sé cuándo se desbloquean y después tienes esta amarilla que estos sí que son de las de pago pero bueno yo creo que pagar por una cosa así es un poco chorra más que nada porque vas consiguiendo un equipo a ver es chorra cada uno hace con su dinero lo que te salga de las narices los gestos es lo típico de todos los juegos estos anda mía se me ha desbloqueado este vale y vamonos a hacer lo que importa espero volver a verte pronto yo de momento en la play 5 va de lujo no he tenido problema de que me pegue tirones ni nada por el estilo de momento toco maera pues nada vamos al barco que el barco también lo puedes personalizar un huevo hay una cosa que que sí que he visto que que es totalmente fundamental mira esto por ejemplo lo voy a hacer tienes cosas que vas consiguiendo a medida que vas jugando que te van desbloqueando o incluso la cosa que vas tú a ver se me voy a mandar esto a transferir al almacén la cosa que tú vas consiguiendo ah mira que dicen los baliscos este esto lo voy a meter al almacén porque si bien no tienes el peligro este de perder tus cosas porque nadie te venga a dar por el bullate sí que por ejemplo cuando te hunden el barco porque te pueden hundir el barco pues esto está pierdes todo el cargamento que lleves lo pierdes pero se te queda flotando es como si fuera un dar sol que te coge te matan pierdes las almas y si las quieres pues tienes que ir a buscarlas pues aquí pasa lo mismo te coge te venden en el barco pierdes el cargamento se te queda flotando ahí y si reapareces tienes la posibilidad de volver a ir a la zona donde te han matado y recoger tu cargamento creo que no te lo puede coger los demás porque me ha pasado me ha pasado que me han hundido el barco se me ha quedado mis cosas por ahí flotando había gente alrededor incluso vi a uno dando vueltas alrededor porque si que lo ves si que ves que están las cosas por ahí de otra persona vi uno intentando allí dar vueltas de una para el otro intentando pillarlo pero no podía y no lo pilló me acerqué yo y me dieron la opción de volver a cogerlo así que creo creo que no puedes no puedes quedarte las cosas de los demás creo gestión del barco vale aquí tiene como ves en la parte de abajo a la derecha ahí tiene lo que es mi nivel y el cargamento puedo llevar hasta que son 26.000 de peso mmmmm las armas puedes ir intercambiándolas que ahora mismo ya tengo un cañón mejor que el que tengo puesto es este ahí que por ejemplo este barco tienes tienes en los laterales que voy a ponerle este tienes el de frente, el lateral supongo que pasará como en el Black Flak a medida que vayas consiguiendo un barco bueno el Black Flak era aumentar el Jackdown aquí a medida que vayas consiguiendo más barcos pues claro tienes más sitio tienes más tamaño tienes más potencia y puedes ir poniendo cosas diferentes lo que son los blindajes el mobiliario que está chulo hay muchas cosas que te sirven veis lo que os decía antes del almacén cuando vas a hacer estas cosas no importa el hecho de que tengas las cosas en el almacén para poder para poder crear cosas o lo que tú quieras si lo tienes en el almacén es como si lo llevaras encima igual no importa el hecho de de que eh, aumenta la velocidad del proyectil y esto era aumenta la aceleración 300% no me quedo con esto y en el segundo tenía la capacidad de recuperación de reparación de armas no y me quedo también esto que esto te vas curando poco a poco mmm vale accesorios del barco esto es ponerle las velas el color del barco la vela el color de las velas esto ya para que lo vayas haciendo ya a tu gusto puedes poner que esto muchos te lo van te lo van desbloqueando o sea yo no veo el hecho de que os gastéis pasta en esto con lo que es el color y tal sí pero incluso esto vas consiguiendo en algunas misiones secundarias y todo esto se te van desbloqueando un montón de cosas de estas esto es para el no se ve chulo necesitas cabecilla tengo que averiguar que es eso del cabecilla porque no tengo ni idea venganza puedes poner el nombre a tu barco estos varios timones la brújula la ropa que pueden llevar tus malinelos la mascota que estos se pasan son 800 esta era por el gato este son 800 rupias de esta o como el diablo lo llame la moneda esta que se han inventado ellos este sigue solo comprándolo por por dinero real este lo consigue con la historia a medida que vaya haciendo estos son estos son estos son los estos son los para el barco uno de arriba de las velas y estos son son las que son para ir haciendo el el lerdo por ahí me mola este pero es de pago así que le van a dar por el bullo me puedes cambiarle el nombre o si quieres cambiar de barco de la flota que tu tengas puedes ir cogiendo el que tu quieras y nada vamos a zarpar una de las cosas que la gente se queja el mero hecho es que no puedes ehmm como se llama esto mmmmm abordar que no es por ejemplo como en el black flag que yo eso si que lo veo una gilipolles porque lo podrían haber puesto vale que le tendrían que haber puesto un sistema de combate al personaje cosa que no tienes porque no puedes ni nadar tu personaje no puede nadar se ahoga es un pirata que no sabe nadar esto esta en el quinto la quinta puñeta y en si es exactamente igual es que es exactamente igual que el black flag tienes tu catalejo que con el catalejo puedes ir ya me voy a por el terreno pucha el pobre es nivel 1 es una gilipolle es una gilipolle mira tu la hostia mira tu la hostia la hostia ah es una gilipolle el antonio frena a ver si puedo abordarlo Me tocaría, Antonio Ya que el abordaje Simplemente es este Se acerca a salvar con eso De la cinemática Y te quedan las cosas Y ya está Se acabó Y no es el barco Y listo de papeles Si lo comparamos Que las comparaciones Siempre son odiosas Con el Black Flap Pues te quedas un poco Ya, ya está Pero es que es eso Que esto no es una de las cosas Fundamentales del juego El juego es un Juego de navíos No es un Black Flap Por mucho que de verdad Que se parezca Y además Yo por eso todavía no No me he puesto Muy, muy, muy Talibán Pero vamos Tampoco me pongo Talibán Por el menos De que A mí el juego me gusta Porque soy un flipado De los piratas Yo Es que esto ya depende Mucho de gustos Influye por ejemplo En el momento Que estás navegando Te influye el viento Si te sopla a favor Si te sopla en contra Rafa que vayas pillando Los sitios donde te vayas metiendo Las tormentas Meterte imitado a una tormenta Ostras, que chulo Tienes por ejemplo Pecios Mira por ejemplo Eso de ahí Vamos ahí Está repartido Que esto Cada vez que lo veáis Quedaros Quedaros Y hacerlo Porque Consigues un montón De materiales Que son Barcos hundidos Y Que teniendo Las Las herramientas Por ejemplo Aquí te pide Una palanca Haces esta especie De minijuego Quedarle en el momento Exacto Hola Haces esto Y te quedas En el equipo Que hay Y ese tío De allí Mira eso Es un jugador Que no me llega El catalejo Vale ahora si No libremos batallas Que no podremos ganar De Blackpink Este es otro jugador Tiene distintas cámaras Por ejemplo Ve abajo A la izquierda Dale al cuadrado Vale Tiene la cruceta Que suelta La cruceta Si le doy para arriba Puedo ir a la parte Del vigía Si le doy Para abajo Puedes Poner la vista Desde el timón Del barco Y si le damos Otra vez Desde la parte De atrás Esto es una chorrada Pues eso Cada vez que veáis Un barco de estos Así hundido Todo lo que sea Todo lo que sea Pues A por él Porque consigues Un montón De cosas chulas Y merecen la pena Y es que en sí A ver Que se hayan tirado El moco Con esto Del cuá triple Cuá triple Y demás Y demás Totalmente Porque es que esto A ver El juego está muy chulo Mola Pero Decidme que es superior A un triple Que te ha fumado El juego está muy chulo El juego está muy chulo A mí me mola un montón Pero por lo menos Esto de hecho Yo a este juego Lo veo más como Un acompañamiento De algo ¿Vale? Que esté por ejemplo Yo que sé Enfrascado Mira que ahora mismo Viene el Final Fantasy ¿Vale? Estás Estás un poco saturado De hacer La historia El Final Y tal Y quieres Despejarte un poco Pues te coge Te pones esto Te tiras Tu hora Hundiendo barcos Haciendo la historia Y tal Porque esto también Tiene en game Cuando termine en game Que ya haré otro vídeo Enseñando Que lo que Que lo que hay Después de De lo que es El modo historia Y Y poco más Yo por ejemplo Yo lo estoy usando Con esto Yo lo estoy usando En plan Acompañamiento Porque entre Que el juego Con el diablo Después Pues Tengo el Like a Dragon Lo más Lo voy usando A medida que voy jugando Yo para mí Esto es como si fuera Yo qué sé Como si fuera el Tekken El Tekken Yo lo uso Para lo mismo A medida que voy Haciendo Un juego largo Y tal Si quiero descansar Un poco Pues hago Esto Esto es lo que os decía Si acercáis Una zona así Por ejemplo Esto Lo podemos O atacar O atracar Por el desembarco Y al desembarcar Puedes menearte Por aquí un poco Tienes algunas misiones Que son los maestros estos Aquí también puedes comprar Cosas Mira esta tiene Una misión De nivel 6 Es lo que os digo Que tenéis Muchas más cosas Que Cosas Pero si no Puedes comprar Planos Que esto ya los tengo Pero no sé Colores O sea que hay Muchísimas más cosas Aparte de lo que te viene Te viene En la En la tienda Y esto igual A medida que vayas Consiguiendo niveles Es jugar Y jugar O sea que esto Tanto en plan No lo consigue Esto De momento Aparte de conseguir Un Tesoro Y poco más No he visto Anda mira El alijo Que esto es algo bueno Porque está repartido Por todo el mapa Esto de Los Los cofres De Resident Evil Que estaba Que es el mismo cofre En todos lados Pues esto es exactamente Lo mismo Tiene un máximo de capacidad De 155 Por ejemplo Pongo ahora Y puedes ir Soltando Las cosas Que vayas consiguiendo Para ir más tranquilo Yo Mi Mi consejo Es que vayas Encima Simplemente Con la comida Y la balística El resto Lo puedes ir Soltando todo En el almacén Porque no te va a servir Absolutamente de nada Y así va más tranquilo A los que tengan Los mapas De tesoro Y esto Y así Te lo puedes quedar Y llevar encima Esto Lo que es la balística Y la comida Y lo de estos De reparar Esto lo voy a dejar Aquí también Y esto Que son misivas Mapa Y demás Y esto que es De misión Lo voy a dejar aquí Vale Lo dejo aquí Y ya puedo ir con el barco Tranquilo Y aparte El cargamento Puedes menearte Con el personaje Por estas zonas Pero de momento No he visto Aparte de conseguir Un tesoro No he visto Nada Muy relevante De momento Que si merece la pena Ahora mismo Gastarte Un bono Que vale Creo que son 80 pavos Que lo puedes conseguir Más barato Tu vas a páginas De Instagram O cosas así Por el estilo Lo consigues mucho más Te lo puedes comprar A lo mejor Por 60 euros Que creo que fue Pero no me lo compré yo Y la edición Corda Como que Dice Esto ya depende De cada uno De lo que se quiera gastar Yo para mí No es un juego De 80 euros Lo tengo claro Y mira que soy Un enfermo De los piratas Soy un enfermo De visón A mí La verdad que no es Una marca Que me desea Siempre me han gustado Sus juegos Y ya no es porque Se han No me han tenido Los Assassin's Creed Sino porque Verdaderamente Sus juegos Me gustan Y Pero hay que ser realista Yo ahora mismo Tal y como está El juego Tal y como está El juego Lo que te ofrece Yo no lo veo Un juego de 80 euros Ni de coña Y creo que Los voy a dejar aquí Porque ahora mismo No sé que enseñaros Más Es que es jugar A mí me lleva Jugar y jugar Porque las cosas Estas de Que os he dicho Antes de El típico Esto de Comparativa Con el Assassin's Creed De Black Flag Pues Es que Es tontería En serio Es tontería Yo nunca he sido Amante de comparaciones Porque es que Yo creo que Cada juego es Una cosa diferente Y aquí te vas cruzando Con gente Pero Yo no he tenido Problemas con nadie Incluso En lo que son Los eventos Porque para eso Si quieres Meterte en Prodp Pues ya tienes Prodp Por ahí Vamos ya por esto Que tiene Cosas guays Tienes los puntos Colorados Que esto también Pasaba en el Black Flag Que esto también Talía ¿Eh? Para ver Que lo cojo Lo hundo Y a flipar que me sirve para mí cuando traen las zonas de la misión esto es lo típico azul misiones extras amarillas en misiones de historia y nada pues creo que hasta aquí nos vamos a dejar el tiempo no grabó un vídeo tirarme no sé cuánto es metido está bien pues nada chaval después ya me diréis qué tal si os gusta este sí si estáis jugando y queréis una partidilla porque puede jugarlo en plan cooperativo cada uno con un su barco y demás esta es la otra opción que sí que ahora si encima no va a venir a play 5 el safe of steve que dicen que le pegan 40 para este yo para mi gusto para mi gusto jugablemente prefiero este porque el safe of steve necesita necesita gente para jugar si no yo al menos yo al menos yo me aburro como una ostra y aparte el hecho de la putada que te puedes tirar una hora farmeando una hora haciendo cosas te llega alguien dejó de vivo y lo prefiero y hay uno pegándose dios que es así que nada chavales pues un abracito y nos vemos el siguiente hasta luego hasta luego